Tengo 65 colmenas, de las cuales, si no son todas mías, doy lugar a una persona que las tiene, que es el que me las trabaja, y hace una semanita atrás las han quemado. Pero es profeso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Es profeso porque en el predio donde están hay partes que hay, como es el gramilla, y se han tomado el trabajo de apagar la gramilla para que no se propague. Porque ustedes ven ahí que está todo quemadito donde estaban las colmenas, y había colmenas guachas, guachas, dijimos nosotros, donde se hace enjambre, ponemos el cajón, bajamos el enjambre adentro, y quedan ahí hasta que uno las cambie para que se acostumbre, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de sacrificio quedaron truncos? El tiempo ahora, todo lo último de este año, ¿no es cierto? Y decía, del año que viene, el valor de una colmena está entre 1.500 y 2.000 pesos, son 65 colmenas, calcule lo que es, es más que lo que es la fruta. ¿Qué ocurrió? No tengo el horario, porque esto lo tengo en el fondo de la chacra, y yo no me di cuenta en el momento, ¿no es cierto? Sé que andan, porque también la semana pasada y la otra semana, el predio de al lado, que es una chacra abandonada, me han prendido fuego, de hecho también ha pasado, ya el año pasado, se me pasó el fuego para la chacra mía, y eso está abandonado, y todos los años continuamente se está prendiendo fuego, hay un montón de chicos que están prendiendo fuego, vienen ahí y prenden fuego. ¿Y a qué hora fue cuando vio que estaba todo quemado? Cuando el vecino me vino y me avisó, me había dado cuenta que me habían quemado las colmenas. ¿Fueron totales los daños? Está total, no quedó una, una por una, o sea, donde estaba el montón, y después las que estaban separadas, una sola colmena quedó que no la han visto. ¿Qué sientes? Impotencia, bronca, no puedo trabajar la chacra, por la misma razón de que no tengo, o sea, no hay reintegro, no hay rentabilidad, ¿no es cierto? No me queda otra que buscar otras cositas, yo creo animales, puse un puestito en la ruta, pero es para sobrevivir.